Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal Sala Luna Esotérica. Hoy voy a darles un pequeño taller, una pequeña charla acerca de las almas y amas gemelas y acerca también de la ley de atracción. ¿Cómo debemos de trabajar nosotros en nuestra dinámica de almas y amas gemelas con la ley de atracción? Mucho he escuchado y mucho he visto, muchas pacientes o personas que han acudido a mí de alguna manera para hacerle sanación. Bueno, yo soy también parte de mi trabajo, también es sanación con los ángeles. He visto muchos apegos emocionales, personas que están amarradas a una situación karmática. El motivo de dar esta charla es para que puedan un poquito identificarse y verse en qué área de su vida es la que están ustedes ubicadas en este momento. Muchas piensan que están atadas a una dinámica de almas y amas gemelas, cuando esta persona solo es una alma karmática. Nosotros venimos incluso de vidas pasadas ya lidiando con personas o situaciones karmáticas venimos trayendo de otras vidas. Entonces no siempre vamos a estar nosotros en una dinámica de almas y amas gemelas. A veces solemos tener sincronía, solemos tener cosas muy parecidas. Nos ocurre lo que sucede en las dinámicas de almas y amas gemelas. Entonces no debemos de confundir una dinámica de almas y amas gemelas con una situación karmática que venimos trayendo de una vida pasada. Entonces este video es para poder darles a entender, para que se puedan ubicar un poco, porque veo que muchas personas tienen muy poco conocimiento acerca de esto. Entonces hay situaciones muy dolorosas en las cuales yo veo que la divina se encuentra con bastante dolor porque está al lado de una persona o está tal vez sufriendo un apego emocional por una persona que no la merece. No tenemos que confundir las dinámicas delmas y amas gemelas que son situaciones muy complejas pero muy espirituales. Entonces un alma karmática también suele venir a nuestra vida para enseñarnos. Viene por un tiempo, a veces esta persona se puede quedar 10, 20 años y yo he visto situaciones hasta de 30 años. Situaciones que por un apego emocional, por un apego material, esta persona sigue al lado, sea la parte de la divina femenina o del divino masculino. Entonces nosotros, ¿cómo podemos nosotros identificar esto? Es cuando se presentan ciertos síntomas en la persona, ciertas situaciones que esta persona es totalmente negativa, esta persona no nos trae claridad a nuestra vida, nos maltrata, nos pega, nos insulta, nos denigra, nos hace sentir como tiradas en el suelo. Entonces esa es la primera señal de que no es un alma o una llama gemela. Un alma compañera, que es un alma gemela, puede ser hasta tu perrito, tu gatito, tu vecino, tu papá, tu mamá, son almas compañeras que vienen incluso de otras vidas porque la familia también. A veces suele pasar situaciones de nuestros padres o nuestra madre que vienen también de vidas pasadas a ser nuevamente nuestra madre porque hay situaciones que todavía tienen que arreglar en esta encarnación. Y generalmente suelen ser situaciones también karmáticas, por ese motivo nos sigue. Entonces uno tiene que despegarse de esa situación. Un alma gemela es una persona que también puede, una persona que no necesariamente que se lleve bien contigo, sino que tenga ciertas, sean ambos muy parecidos, exista un vínculo de amor muy grande, incluso de vidas pasadas. Puede ser que en una vida pasada, en una encarnación pasada, esta persona te haya jurado amor eterno, pudiera ser tú y que juraste y rejuraste que nunca vas a separarte de esta persona, que lo vas a seguir aún en otras vidas, un juramento, hubo de la cual cada encarnación que viene, vienen encontrándose, reencontrándose. Ese puede ser un alma gemela de otras vidas o un alma compañera porque un alma gemela se te puede presentar en el transcurso de tu vida, no necesariamente que venga de otras vidas. Entonces esa es la diferencia con un alma gemela. Una llama gemela es un pacto divino hecho en el cielo de parte de Dios, que es un alma que viene a encarnarse en dos cuerpos diferentes, en dos personas. Pudiera ser personas del mismo sexo, no necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser hombre a hombre, mujer a mujer. Por eso muchas veces suelen pasar situaciones en las que una pareja no necesariamente tiene que ser una pareja de personas del mismo sexo, que tengan esa atracción por el mismo sexo, por decir, pero de repente se ven en un momento de su vida y como que tienen esa falta de identidad sexual y dicen que me pasa porque siento esa atracción tan espiritual por esta persona y suele ser porque está lidiando con un alma gemela o una llama gemela de otra vida, solo que en esta encarnación vinieron ambos con el mismo sexo. Entonces esa puede ser una explicación, no para porque a veces hay mucha confusión, hay mucho temor entre las personas y a veces suelen pensar que un alma karmática suele ser una llama gemela. Entonces una llama gemela está aquí para venir a evolucionar de manera individual cada uno, cada como persona, para luego proceder a tener esa unión. Pero esto es algo muy complejo porque generalmente una llama gemela se lo conoce ya habiendo pasado muchos años cuando cada uno ha hecho su vida por su lado. Entonces es cuando viene el periodo de complejidad para poder ambos salir de sus situaciones karmáticas. No necesariamente, pues una de las llamas también puede ser, sea la energía del divino masculino o divino femenina, que esté con un alma gemela. Entonces ahí viene también el conflicto. No necesariamente tiene que estar con un alma karmática. Entonces esto es algo muy complejo, algo que de verdad no tiene una explicación científica porque estos son temas de espiritualidad, pero actualmente todas estas situaciones se están llevando a un plano un poco más del estudio en la metafísica. Entonces como que se están empezando a conocer o a reconocer la existencia de las almas gemelas y de otras vidas o llamas gemelas. Entonces yo como por ejemplo les puedo decir como un breve testimonio, yo vine lidiando a lo largo de mi vida con un alma karmática que me siguió de otras vidas, me reconoció de otras vidas, me siguió de otras vidas y vino a mi vida para hacerme un desastre. Fueron muchos años, tuve mis hijos con esta persona, pero llegó el momento definitivamente que tenía que haber una disolución. Pasaron muchos años, conocí un alma gemela y luego una llama gemela. Entonces yo he lidiado con las tres situaciones. Por ese motivo yo puedo hablar y puedo dar un poquito de mi explicación, un poco de compartir con ustedes mi conocimiento. También quería hablar esto, este tema más que todo centrarme en la ley de atracción. Entonces yo veo que muchas personas usan la ley de atracción para traer un alma karmática. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros podemos tener muchas veces no solamente estar enamorados, sino también tener apegos emocionales con personas tóxicas. Y el apego emocional es una obsesión, es un problema psicológico muy fuerte y muchas veces es mucho más fuerte que el mismo amor. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque no podemos amarrar nuestras vidas a una situación karmática de sufrimiento de 20, 30 años. Hay personas que tienen ese problema de muchos años y les cuesta liberarse de una situación karmática. Así que hay que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces nosotros hemos venido a esta tierra a evolucionar como seres humanos individualmente cada persona. Llega el momento en el cual nos conocemos con una llama gemela. Y generalmente siempre la situación es la mayoría de las veces, no todas, pero la gran mayoría de las veces esta persona puede ser que esté al otro lado del mundo o puede ser de otra cultura, de otra raza. Es muy poco probable que sea una persona de tu mismo país, de tu misma ciudad. Pero suele pasar porque he visto casos. Yo hago terapias para almas, llamas gemelas para personas que están pasando por esta dinámica y he visto que sí, suele haber. Y son conexiones muy, muy espirituales o de almas o de llamas gemelas. Pero suele pasar que estas personas suelen venir a otras vidas, suelen venir a nuestras vidas. Entonces cuando se presenta una situación que tiene todos los síntomas de una llama gemela, que es una situación bastante compleja, pero bastante a veces tediosa para poder llegar a la unión, podemos nosotras como divinas femeninas y tanto divino masculino que me pueda estar mirando en este vídeo, usar la ley de atracción a nuestro favor. Pero no para atraer un alma calmática, sino para atraer a nuestra llama gemela o a nuestra alma gemela. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Enfocarnos, enfocarnos en primeramente nuestra sanación interna. Porque si nosotros no sanamos, no llega la unión. Y yo veo a veces, veo mucho el dolor de muchas divinas, que muchas tiran la toalla, deciden, no, yo me amo a mí misma, está bien. Nosotros nos amamos a nosotras mismas, pero si nosotros tenemos una herramienta muy grande, que es la ley de atracción, nosotros podemos atraer la felicidad a nuestra vida, primeramente amándonos a nosotras mismas, trabajando en nuestra vida, trabajando no solamente en nuestro amor propio, también en nuestra economía, en ser independientes, o sea, nunca depender de nadie. Y luego, o sea, como es adentro, es afuera. Primero nos arreglamos espiritualmente para que luego todo lo físico se haga realidad. Porque, como decía Cristo, ¿no? Buscad el reino de Dios y mi justicia y el resto vendrá por añadidura. Y es así como ocurren las cosas. El resto viene por añadidura. Nosotras tenemos que enfocarnos primero en nuestra sanación, sanar los dolores internos. Porque no puede haber una unión de llamas gemelas cuando una no ha sanado, cuando uno tiene resentimiento, tiene rencor, tiene todavía, está lidiando con situaciones todavía muy inmaduras. Puede ser, no interesa la edad que tienes, puede tener 30 años, 40 años, 50 años, lo que sea. Pero si tú no has sanado tu niño interno, todavía eres inmadura, inmadura, aún para la unión. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos en nuestro amor propio. Y luego empezar todo ese proceso de sanación, que muchas veces cargamos con karma de vidas pasadas. Entonces, muchas veces es necesaria una terapia con ángeles. Si podemos hacerla, en otros casos hay personas que no tienen dinero para una terapia, pues entonces tienen que trabajar en su niño interno, pedir la ayuda de Dios, la ayuda de los ángeles, para poder tú evolucionar. Y luego usar la ley de atracción, cuando tú sientes que estás fuerte, reforzado, estás empezando a sanar. Usar la ley de atracción. La ley de atracción se aplica en cuatro pasos, ¿ok? Pensamiento, palabras, sentimientos que están en el corazón, en el chakra corazón, y vibración. Son los cuatro pasos, o conocidos como los cuatro pasos de la magia. Fuera de los paradigmas religiosos, porque si tú tienes todavía paradigmas religiosos, paradigmas científicos, paradigmas políticos, y toda creencia limitante, pues entonces esta conexión puede demorar muchísimo tiempo, hasta que aprendas a liberarte de todos los pensamientos limitantes que tienes en tu vida. Entonces, yo he aprendido todo esto, y veo cómo poco a poco va evolucionando, a pesar de que tengo momentos de mucha dificultad, también al igual que muchas divinas femeninas, pero yo veo que es un proceso evolutivo en mi vida. Yo debo las gracias a mi llama gemela por este proceso de evolución. Y así no llegar a la unión con mi persona, pues yo le debo esa evolución, y le deseo lo mejor, y ese amor incondicional, que es muy difícil de poder ser una persona. El amor incondicional es amar a una persona, no importa si esa persona nunca llegara a estar contigo, pero la idea es llegar a ese nivel de evolución, para poder llegar a esa unión. La divina femenina va por delante de toda esta dinámica, entonces nosotras como divinas femeninas, tenemos el deber de evolucionar para ayudar a nuestro divino masculino. Entonces, trabajar la ley de atracción en cuatro pasos, los cuatro pasos de la fe, los cuatro pasos de la ley de atracción, los cuatro pasos de la magia, como quieras decirlo, no estamos hablando de magia oscura, no estamos hablando de magia blanca, estamos hablando de un equilibrio, un equilibrio en cuanto a lo que tiene que ver la ley de atracción o la fe. Es la misma fe que nos enseñó Cristo, entonces nos confundamos, no traigamos a nuestra mente fuera de nuestras creencias, paradigmas religiosos. Yo tuve que pasar por muchas religiones, tuve que pasar muchas cosas, estudié teología, estudié mucho sanación con los ángeles, muchas cosas, para poder quitarme también los paradigmas religiosos. Por ejemplo, yo trabajo con ángeles, arcángeles y sé que los ángeles también fueron conocidos en la cultura egipcia, en los sumerios, en todas las culturas del mundo. Entonces, nosotros no debemos tener esos paradigmas religiosos. Cuando hayamos limpiado nuestra mente, reprogramado nuestra mente, nuestro subconsciente, entonces ahí llegará nuestra unión. Es necesario evolucionar como personas, como seres humanos, no tener pensamientos limitantes en nuestra vida. Yo doy, gracias a una, hay una persona muy, bueno, yo estudié mucho los 11 pasos de la magia de José Luis Parice, que para mí yo me considero una alumna, porque de verdad que a mí me ha hecho desglosar los cuatro pasos que son para mí de la fe, en 11 pasos. 11 pasos de la fe, de la ley de atracción o de la magia, como lo dice José Luis Parice. De verdad que me ha servido a mí como un proceso evolutivo en mi vida. Me he tenido que quitar muchos paradigmas de la mente, y lo primero que yo hago en mi caso, y yo le recomiendo mucho a las divinas femeninas primeramente, ubicarse y saber en qué parte del proceso estás tú, en qué proceso, perdón, en qué dinámica. Un alma karmática, si es un alma karmática, si tú usas la ley de atracción para atraer el mal a tu vida, una alma karmática, es necesario por eso que trabajes en ti y te liberes primero, te liberes tú de esas situaciones negativas y karmáticas que puede haber en ti, porque tú no puedes obsesionarte por una persona que te pega, que te insulta, una persona que te es infiel en tu propia cara, porque yo veo personas que tienen tan poca estima, que saben que la persona es infiel con la vecina del frente, por eso es un ejemplo, y no les importa, entonces siguen sufriendo por una persona que es mala, entonces eso habla de una poca estima como persona, como mujer, como ser humano. es necesario amarnos, amarnos primero, saber que somos tan suficientes, dignas de ser amadas, pero por una persona que realmente nos respete, que realmente tenga un amor profundo por nosotros, y que quiere un futuro con nosotros, si esta persona no quiere un futuro contigo, entonces está de más, no es una llama gemela, una llama gemela huye de la conexión, eso es totalmente cierto, siempre va a huir, el divino masculino va a huir, la divina femenina va a estar atrás de la conexión, pero una llama gemela siempre tiene esa conexión interna contigo, tiene esa telepatía, siente tal vez lo mismo que tú puedas sentir en ese momento, se agobia, porque tiene esa conexión telepática, esa vibración juntamente contigo, porque son una sola energía, entonces trabajemos la ley de atracción, para atraer a nuestra llama, a nuestra alma gemela, no para atraer un alma carmática, por favor divinas femeninas, yo la verdad que les insto a esto, a que piensen bien las cosas, a mí me alegra ver mucho, como muchas almas llamas gemelas van evolucionando, pero es necesario primero reconocer y saber, en qué estamos nosotras, en qué tipo de dinámica estamos, si estamos con un alma carmática, pues es momento de decir adiós, quitarnos los apegos emocionales, porque nadie puede tener un apego emocional, por alguien que te pega, alguien que te insulta, alguien que te trata mal, no, pues entonces tenemos que despertar, y junto a esto viene el despertar de conciencia, gracias a las almas incluso carmáticas, también viene el despertar de conciencia, para qué lo vamos a negar, yo tengo en esa experiencia he visto, he visto muchas personas con esa evolución, tenemos que preocuparnos en nuestra evolución espiritual, tenemos que crecer como seres humanos, ok, bueno, entonces voy a hacer igual, este otra, otra charla, si quiero en este momento, ver unas cartas del 8C, que es lo que nos dice, para las personas que están mirando, yo te invito a suscribirte a mi canal, voy a hacer un sorteo, la próxima semana, para 10 lecturas gratuitas, a todos los que están suscritos, y han activado la campanita, para recibir todas las notificaciones, voy a hacer una lectura, con tres preguntas cada uno, así que voy a hacer también chats en vivo, por favor les pido disculpas, si tanto me he demorado, pero de verdad que, lo que más deseo, es que ustedes puedan evolucionar, puedan tener ese despertar de conciencia, ok, así que voy a seguir haciendo más charlas así, y vamos a ver, para las personas que en este momento, están conectadas aquí, suscríbanse, activen la campanita, para recibir todas las notificaciones, comenten, por favor, aquellos que ponen su comentario, me dicen, si me inscribo para el sorteo, entonces van a recibir, va a entrar al sorteo, para hacer 10 lecturas gratuitas, con tres preguntas cada uno, ok, vamos a ver, qué es lo que nos dicen, mis guías espirituales, en este momento, wow, tengo la carta del compartir, qué maravilloso, para aquellos que están mirando, en este momento, vamos a ver, en este momento, yo tengo, tengo dos cartas más, tengo la carta de la mente, y tengo la carta del agotamiento, en este momento, yo puedo ver aquí, quienes estén mirando este vídeo, va a venir ese momento, en el cual tú puedes compartir tus emociones, compartir todo lo que tú sientes por dentro, tienes muchas cosas que dar, nos dice esta carta, tienes mucho que entregar, pero en este momento, tú te encuentras ofuscado, pudiera ser que estás pasando por una situación karmática, no necesariamente, ahora pudiera ser que tú estás en una dinámica de almas, llamas gemelas, porque este charla es para mí, más que todo, para las divinas y divinos, ok, entonces, yo veo que estás pasando un momento de confusión en tu vida, es necesario quitar esa confusión de tu vida, buscar la claridad, la claridad la tienes en Dios, estás agotado, estás agotada de tanto caminar, mira esta carta, yo quiero que tú te des cuenta, los que están mirando este, este, en este momento, este vídeo, yo puedo ver, mis guías me están diciendo, te encuentras en un momento de agotamiento en tu vida, pero tú tienes mucho que dar, tienes mucho que dar, tienes un espíritu de mucha pasión, de querer luchar, de querer salir adelante, puede ser que en este momento, estás pasando dificultades, que tienen que ver con tu vida, puede ser en tu, en el ámbito también, terrenal, también en cuanto a lo económico, yo veo muchas preocupaciones, mucho estrés, pero tú tienes mucho que dar, me dicen mis guías, la carta de la creatividad, para mí siempre esta carta, me habla de la ley de atracción, tú tienes mucho para dar, tienes mucho para manifestar, me dicen mis guías, en este momento, tienes que aprender a trabajar, la ley de la atracción, y dejarte fluir, déjate fluir, déjate fluir, quítate todas las cargas, camina hacia adelante, porque tú tienes mucho, mucho que dar, me dicen mis guías, en este momento, ok, bueno, espero que les haya gustado, este vídeo, por favor, suscríbete, regálame un like, activa la campanita, para recibir todas las notificaciones, comenta, comparte, y vas a entrar al sorteo, de 10 lecturas gratuitas, de 3 preguntas cada una, ok, solamente para los que se han suscrito, y han activado la campanita, así que la próxima semana, yo los veo, y voy a dar el resultado, de los ganadores, de este sorteo, bueno, los quiero mucho, namasté, muchas gracias, bye, bye.